Gracias, divino Señor, por todo lo que me has dado. Gracias, divino Señor, por todo lo que me has dado. Y si yo vete a aprender el más mínimo favor, yo no soy merecedor. Que canto pero de cara, que aunque no soy un plan real, hijo digno de tu suerte. Padre mío de tu suerte, donde quieras que me pago. Padre mío de tu suerte, donde quieras que me pago. Padre mío de tu suerte, donde quieras que me pago. Padre mío de tu suerte, donde quieras que me pago. Padre mío de tu suerte, donde quieras que me pago. Padre mío de tu suerte, donde quieras que me pago. Padre mío de tu suerte, donde quieras que me pago. Padre mío de tu suerte, donde quieras que me pago. Música 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 Para que Deus me acompañe Konstantin Donde quiera que me paro, 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 para que ilusia compañero, donde quiera que me paro… ¡Sí, señor!